Hey, hola, aquí Anelope García comentando y estamos en un nuevo vídeo. Hace mucho tiempo que no grabo, ya lo sé, ¿vale? Ya lo sé. Y es porque no puedo, básicamente, ¿no? No tengo tiempo. Tengo que hacer muchas cosas y no puedo. O sea, que he estado pasando por una pequeña pausa, ¿no? En el canal, bueno, pequeña. Mejor me callo. Y bueno, vamos a jugar aquí un ratito, ¿no? No puedo mucho tampoco, pero no puedo poco. No puedo mucho, pero no puedo poco, ¿sabes? A ver. ¡Ostras! Este está tochetado. Vale, vamos a por este. Vale, a ver si le mato, si consigo matarle, bien. Vale. Voy a intentar matar a ese, que parece que está despistadete. Vale. Ah, no, me mata. Me mata. Es que no podía. Justo cuando llego, ¿sabes? Justo cuando llego, se sale. Bueno, vamos a echar otras. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lol? Ah, estos serán... Yo qué sé. Eh, boom, piratas, boom, 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 candy. Vale, quiero daros las gracias por esto. En mi ausencia, ¿no? Pues he ganado unos cuantos suscriptores. Y... Muchas gracias. Voy a llegar a los 30, ya enseguida. Y haré un especial... Sí, un especial. No encuentro aquí... Que esté bien. Ah, vale, piratas. Que es la única que hay. Las demás están todas vacías. Bueno, ya está entrando gente. Kid Wilder. Ay. Venga, que se llene. Venga. Vale, ya se ha llenado. Empieza en 25 segundos. Más o menos. Na, 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 na. Bueno, sigo aquí con mi esquí medio nueva. Vale, no juego mucho aquí al ordenador. Porque estoy más con la Play con mis amigos, ¿no? Pero tampoco juego mucho por lo que he dicho antes. Que no tengo casi tiempo, ¿no? Pero aquí algo lo reviso. También lo reviso por el móvil, ¿no? En YouTube. Para no meterme en el ordenador. Y, bueno. ¡Olé! Vale. Pantalones de diamante con inrompibilidad. Ah, no está mal. Venga. Vale. Eh. Tengo 16 huevos. No sé si hay más pesado. Eh. Vale, no puedo tirarle. Vale. Este le voy a tirar en cuanto venga. Ostras. Vale. Este en cuanto venga lo tiro. Oh, esto no lo he cogido. Luego me están haciendo un poco... Oh, se ha caído, se ha caído. Vale. Me vienen dos. What the fuck? What the fuck? Vale. Vamos. No. Vale, uno fuera. No, 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 tío. Me están haciendo un poco aquí. No puede ser. No puede ser. Me están haciendo bullying, tío. Eso es bullying. Eso es bullying. Me están haciendo bullying. Es que no podía ganar, obviamente, ¿no? Pero... Por lo menos... Ah, igual, algo. Eh... Pirates, Pirates Beach. Playa. Venga, vamos. 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 Builder. Ah, lo que voy a hacer es coger la equipación, coger la espada y... O sea, coger algo de equipación, ¿no? Algo decente, si hay, claro. Coger la espada y ya, antes de que cojan las cosas, porque no lo voy a coger todo, voy a hacer un puente hacia el dedito. O si no... No, mejor le hago un puente hacia... Hacia esas... Hacia mis vecinos. Que van a comer. Pero bueno. O a lo mejor me lo doy yo, quién sabe. LOL. Vale, se ha bogeado un poquito. Y voy a coger esto rápido. Vale. Vale. Vale, quiero... Como ese no tiene equipación... Vale, se ha doy ya, eso ya, eso ya lo he hecho. Uf, no tengo para pegar, eh. Voy a ver si está el otro cofre que hay aquí, por aquí, por allá, por allá. Vale, tío, no tengo otro cofre. Ah, vale, vale, vale. Vale, pero sigo un chinter en nada para pegar. Tengo un piquito. Piquito, piquito, piquito. Vale, pues... Vale, pues... Vale, por un segundo he pensado que había un... Una persona ahí. Pero no, estoy yo solo y tengo cinco manzanas doradas. Vale. No veía que esto es un cofre, ¿verdad? Vale. Vale, voy a matar a ese. ¡Oh, sí! ¡Ostras! Vale, voy a coger esta cosa para que no lo coja tan nadie más. Esto lo dejo. ¡Ostras! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Vale, voy a matar a ese. Ah, ya no puedo. Eh, voy a hacer un puente hacia el medio. Me la voy a jugar, pero bastante. Voy a hacer así esto. Oh, para proteger. Voy a tardar mil años en llegar, ¿no? Obviamente. Porque... ¡Ostras! ¡No! Vale, tengo una conclusión. Cuando queden siete personas o más, nunca hacer un puente. Y menos cuando todavía no has puesto bloque y te pueden tirar por ese lado, obviamente, ¿no? Así que, pues, bueno. Una vez en la brindía. Super fe. Pokémon. Pokémon para ser el campeón. Venga, vamos, vamos. Déjame nuestra canciones. ¡Canciones fuera! ¡Vamos! Wilder. No sé qué Pokémon es este porque yo tampoco seguía mucho la serie. Pero bueno. Es que a mí Pokémon no me gustaba. O sea, me gusta... O sea, sí tan más raro. O sea, no me gustaba la serie, pero me gustaba jugar en la Nintendo DS, ¿sabes? Porque me pasaba la historia y todo eso, pero la serie no me gustaba. Soy especial. Y raro. Sí, Pikachu y... ¡Hala, aquí dos! Eso es... Bueno, no, 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 no. Es que creía que eso de allí era un Pikachu. No es un Pikachu. Eso es otro que no. Oh, espada. Vale. En la otra partida no me tocó una espadita y no... Y... Pues... Cosa mala, ¿no? Me ha tocado espada y arco. Lo que necesito son flechas y no tengo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me ha tocado? Vale, iba a decir otra cosa, pero mejor no. Oh, cubos de lava. Eso puede ayudarnos bastante a la hora de... Atar, ¿no? Y... No tengo flechas. Pero sí tengo huevos, entonces puedo tirar a la gente, obviamente. Vale, ahora le voy a hacer a ese un Kukake que te cagas. Extremo. No puedo. Voy a intentar recoger las flechas aquí. Vale, ya se lo tiro. Ha faltado cero coma. Vale, me voy a quedar aquí en un momento. No voy a hacer nada. Llamadme Bago, llamadme lo que queráis. Pero es que no voy a hacer nada porque es que si no me tiran. Y no queremos que me tiren, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a hacer un puente hacia allá. Alguien me decía que me iba a quedar quieto, pero no. Yo sí, yo sí. Vamos. Por favor, que no me tiren, por favor, que no me tiren. Vale, no me tiraron. Perfecto. Si hay alguien... Ostras, hay un puente. Vale. Vamos, vamos. Ostras, son un team. Espérate. Ostras, que no se han dado cuenta. No me tiraron, tío. No me digas que no me he tirado, tío. Joder. No, 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 no. Ahora me matan, ahora me matan. No. Fuck. 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 Me tengo que... No, no. Bullying. Bullying. Maldito bullying. Maldito bullying. Bueno, vamos. Y la última ya voy a terminar. La última, la última. Templo, 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 templo. Y justo cuando me voy a meter, se llena. ¿Por qué? Porque, 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 porque el mundo, el mundo, el mundo, el mundo es el mundo. Y cuando el mundo es mundo, pues el mundo es mundo. Y yo, cuando entro, se llena. ¿Por qué? Porque, porque sí. Vale. Selective Builder. Dejémonos de tonterías. Yo estoy hablando aquí como en plan... Dejémonos de tonterías. Y bueno, aquí... Tata, tata. Para ir con comentaritas, ¿eh? Hacho, no sé. Me da buena suerte cuando le diga todos los cuadraditos. Venga, vamos, vamos, vamos. Es una tontería, ¿verdad? Pero bueno. Venga. Venga. Tres, dos, uno... Inición, bien. Vamos, sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, vale! ¡Jolines! Madre mía, antes de cuando iba a votar, veía que tenía... No, de chese. Voy al centro, voy al centro ahora mismo. O sea, voy al centro... Centro. Pero al centro, 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 centro. Y cuando yo digo centro, digo centro. Vale. Venga, por favor, que llegue. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay uno aquí, ¿vale? Sí, 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 sí. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vale! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Vale. Aquí va a venir otro. ¡Verdad! ¡Verdad! No me digas que son... ¡H-ho-ho-liners! Me ha quitado ahí, sí. Bueno, da igual. Venga, una más, que me he picado. Venga, vamos. Pokémon. Pokémon. No, mejor no. A ver si hay alguno... ¡Rainbow! 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 Venga, vamos, vamos, vamos. Vale, venga. ¡Vamos! Simplemente dejémonos de la canción, no voy a decir nada. Vamos. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor, no, por favor, no! ¡Vale! ¡Olé! ¡Fudiamos! Voy chetadito. Pero chetadito... ¡Chetadito! ¡Chetadito! No como ese, ni como ese, ni como nadie, ¿vale? No, coño. Ya verás como ahora no gano, ¿sabes? Si algún día gano... O sea... Si algún día gano... Eh... Grabando... Pues eso se merece un montonazo de like. De like, ¿sabes? De like. En singular, ¿sabes? 80 like. ¡Hola! Vale, no tiene flechas, parece... Porque a lo mejor yo también me equivoco. Me equivoco... ¡Nari, nari! ¡Nari, nari! ¡Ostras, madre mía! Me está volviendo a hacer focus y no queremos eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Hacho, me están haciendo focus! ¡Me cago en la leche! ¡Focus! ¡Focus, tío! ¡Focus! ¡Focus! Tranquilidad, tranquilidad. Es que yo también tengo una suerte en Skyward. Bueno, venga, la última, la última. Ahora sí que sí. Sí que sí, ¿eh? Sí que sí. No, ni... Bitch. Eh... Piratas, venga. Que se llene. No quiero esperar un minuto más. ¡No! No lo esperaré. ¡Venga, vamos! Por Dios, que se llene ya. Que no quiero estar aquí 80 horas. ¿Por qué no, vale? ¿Por qué no? Cero botes, vale. No soy diamón. Así que mi botón no contará. ¡Bien! ¡Bien! Se ha caído algo. Pero bueno, no me importa. El hecho es que... Me subo arriba. Me subo arriba. Y cuando me subo arriba... Me subo arriba... Y se cae... Lo que se haya caído. Sí. Lo que se haya caído. Vale. No se ha caído. Lo acabo de ver, ¿vale? Se ha caído un típer. Vale. Sí, soy tonto, ¿vale? Los mitos... Yo no lo reconozco, ¿vale? Pero dentro de lo normal... Cabe... Un grato... No se ha caído lo que acabo de decir. Pero bueno... Yo soy feliz. Vale. Hasta luego, compañero. Es que no sé qué hacer. Vale. Me la juego, va. Me la juego. ¡Ostras! Vale. No... Tengo que pensar tanto. No tengo que pensar tanto. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? 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 Tírales, tírales. Por favor, hazlo por mí. No. Vale, me voy a ir para allá. Deseadme suerte. Vale. Vale, no quiero decirlo. Ah, no, que tengo ladrillos. Vale, pues... Ahora nunca, ahora nunca, ahora nunca. ¡Ese huevón! Estaba más cerca de lo que te pedí a estar. Vamos, que llego. Dime que llego, por favor. Llego. No. Bueno, voy a acabar aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si me comentáis o compartís, me llorea bastante. Y bueno, un saludo y... Adiós.